¿Qué voy a hacer contigo? Tú y tu boca peligrosa. Escucha. ¿A un loco sedicioso? No lo creo. El mensaje de Dios al reino de los cielos se acerca. ¿Entonces afirmas que eres el Mesías? No. ¿Pero crees que ya viene? No. Él ya está aquí. Está aquí. Por ahí. Predicando la verdad divina. Abriendo los corazones de todos los hombres. No, 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 no. ¿Está sobre ti? Él traerá una nueva era de rectitud y justicia. Su poder llevará a todos los hombres a un nuevo mundo. ¡A toda la gente! ¡Gracias por ver el video!